¿Qué significa en este momento este lector fitofanitario para la agricultura en mi ciudad? Yo creo que significa un reto. Yo creo que todos los problemas que se tienen en la agricultura como en cualquier otra actividad son retos para las personas que se dedican a esa actividad, retos también para las instancias que los apoyan. Definitivamente se tiene que estar más al pendiente de la agricultura. Los productores tienen que atender cada vez mejor sus huertas. Los empacadores tienen que cuidar su negocio también junto con los productores. Entonces es un reto, es un problema que existe la tecnología para enfrentarnos. De tal manera que nosotros vemos que los productores lo están tomando como una actividad que hay que estar haciendo para atender sus cultivos.